Con la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha presentado los caminos escolares seguros. En cada colegio se han creado unos itinerarios seguros para que los niños puedan ir andando o en bicicleta al centro escolar. Además, el Ayuntamiento ha anunciado que el próximo 30 de septiembre se va a llevar a cabo la actividad piloto al cole en dos ruedas para poner en práctica estos caminos escolares seguros con monitores especializados. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu, visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y como les venimos contando estos días, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha aprobado un suplemento de creído de un millón de euros para hacer frente a la subida del precio de la luz de los últimos meses. El alcalde tricantino Jesús Moreno señalaba que en 2021 nada hacía suponer que unos meses después el mercado de la energía eléctrica y el precio de la luz iba a tener aumentos como los que ha tenido en esta mitad del año. Escuchamos a Jesús Moreno. Igual que los problemas que estamos sufriendo, padeciendo las familias en general, por el aumento de la electricidad, por el aumento del gas, pues lo mismo estamos viviendo ese aumento las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Tres Cantos. Por ese motivo, aprobamos distintas cosas. Una parte, ese crédito presupuestario para hacer frente al aumento del gasto de la iluminación, tanto en junio, julio y agosto. Como decíamos, esa aprobación en el Pleno no contó con el apoyo de la oposición, que siguen con sus reacciones a ese crédito extraordinario. Por ejemplo, los socialistas denuncian que el Partido Popular no tiene un proyecto de ciudad verde ni apuesta de forma decidida por la sostenibilidad ambiental. Escuchamos a Silvia Lucena, portavoz de los socialistas tricantinos. En lo que deberíamos hacer hincapié como ciudad es en la reducción de la producción de residuos, implementando un modelo que sea más novedoso y sostenible. Pero el equipo de gobierno no aprovechó la oportunidad que tuvieron cuando se renovó el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. No quisieron implementar medidas socialistas y propuestas que hicimos, como fue, por ejemplo, extender el compostaje por toda la ciudad, el contenedor marrón o que hubiese maquinaria eléctrica de forma completa. Nosotros, como grupo, hemos hecho un sinfín de propuestas para reducir el consumo de energía en el municipio y mejorar también esta gestión de los residuos. Pero el Partido Popular no ha aplicado casi ninguna de ellas a pesar de aprobarlas, porque realmente no tienen un proyecto sólido en este sentido. Y nos vamos ahora hasta San Sebastián de los Reyes, donde se van a remodelar las escaleras de una calle para mejorar la accesibilidad de los vecinos. A principios de la última semana de septiembre se van a iniciar las obras de remodelación de esas escaleras que dan acceso entre la Avenida de la Sierra y la Calle Virtudes. El objeto de esta actuación es mejorar sensiblemente la accesibilidad, habilitando una rampa y unas escaleras en dos tramos. La Delegación de Obras y Servicios avanza que la inversión asciende a más de 45.000 euros y el plazo de ejecución está condicionado por el estado en que se encuentra el terreno según avancen los trabajos. Y el municipio del Boal o Cerce de Matalpino se ha convertido en uno de los dos primeros municipios españoles en conseguir el certificado Residuo Cero, junto con Torreyes de Llobregat. Es un estándar europeo evaluado por terceros cuyo objetivo es acelerar la transición hacia el Residuo Cero y la implementación de proyectos de economía circular en los pueblos y ciudades europeas a nivel local. Javier de los Nietos, alcalde del municipio Serrano, explicaba ayer aquí en los micrófonos de Onda Cero Madrid Norte lo que se ha auditado. Básicamente lo que se audita o se verifica son los porcentajes de todas las fracciones que se están reutilizando, reduciendo y reciclando. Por otro lado, los sistemas que se emplean, en nuestro caso los proyectos piloto de puerta a puerta para recogida selectiva de estas fracciones de residuos. El sistema de recogida puerta a puerta directa en los comercios, tiendas, bares, restaurantes de la localidad a los que le recogemos directamente las fracciones de residuos. O un proyecto tan innovador como el Reutiliza, en el que cualquier ciudadano puede depositar un utensilio que pueda tener un segundo uso para que otro tercero lo pueda retirar y usarlo evitando que se consuma y que se cree un residuo. De los Nietos ha señalado que el reto fundamental ahora es llevar la recogida puerta a puerta al 100% de los ciudadanos y que la fracción orgánica se composte en el propio municipio. Pueden recuperar la entrevista completa en nuestro digital madridnorte24horas.com Y además, Venturada de la Sierra va a reunir este fin de semana lo mejor de la Sierra Norte de Madrid. En los días 24 y 25 se fríe, en una nueva edición de la Feria Sierra Norte tras el parón de dos años por la pandemia. Se van a poder realizar actividades y conocer los atractivos de la zona en la que se cruzan naturaleza, gastronomía, cultura, medioambiente y sostenibilidad. Esteban Girchón es técnico de cultura del Ayuntamiento de Venturada y coordinador de la feria. Cualquier persona que venga por aquí podrá ver en un pantallazo qué ofrece la Sierra Norte de Madrid, qué ofrecen cualquiera de los 42 municipios que la componen. Pero claro, lo hacemos de una forma singular. Buscamos que sea una fiesta, que sea un encuentro lúdico y eso hace que puedan participar en una multitud de talleres, de charlas, de ponencias. No me quiero olvidar ninguno, pero talleres de cajas nido, talleres de comederos, talleres de cerámica, de recuperación de semillas, talleres de extracción de miel. Además, como ya ocurrió en 2019, se persigue que la feria tenga huella cero, es decir, generar el mínimo impacto medioambiental posible. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer jueves 22 de septiembre, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 68.038. 6-8-0-3-8, la serie el número 41.